Estamos en la calle Triana, el termómetro perfecto para medir las compras en la capital Gran Canaria. A un mes de las Navidades, hay muchos transeúntes y pocos clientes. El espíritu consumidor propio de esta temporada del año. No ha calado aún en los ciudadanos, o no tiene cabida en sus bolsillos. Yo creo que a mitad de diciembre, porque nada más que tengo una hija, y como pide poco, pues cuanto más largo mejor. Yo por lo menos, como padre de familia, aprovecho esta hipotética crisis, también para enseñarle a los míos que con menos se puede estar también bien. En el otro lado del escaparate están los comerciantes. Publicitan sus ofertas, pero la crisis tampoco les ofrece un gran margen de negocio. El año pasado ya perdieron un 30% en sus ventas, y ahora esperan no empeorar esas cifras. Las contrataciones de personal eventual también se resienten. Del 15 de octubre al 15 de enero, se subieron las plantillas alrededor de una media de un 30-35%, como refuerzo para la campaña. Ya el año pasado no se hizo. La poca contratación que se hizo, se hizo de un mes. Y este año, según estamos viendo y los sondeos que estamos haciendo, no va a haber demasiada contratación. Y si haya contratación, será por 15-20 días, un mes a lo máximo, para cubrir los primeros días de rebaja, pero va a ser una contratación muy moderada. Los comerciantes aconsejan a los clientes que no esperen a última hora, porque el género, más que nunca, escasea a causa de la crisis. ¡Gracias!